Como que soñé con Ronnie, que vayábamos Se me puede decir También Oye, ¿qué es eso? No, es... Es Ronnie, es Ronnie el que conocemos Es el del sueño A ver, vamos a acercarnos Ya sé que estás impactado, amigo Está bien, güey Ronnie Era un espejismo No, de nuevo Yo ahí Creo que nunca lo vamos allá No, pero sigue No, no No, no No No